...cuantos años, ya 36 años, en el medio de los sonidos en México y bien recuerdo que nos enamoramos allá en Pachuca, Hidalgo, con grandes compañeros sonideros en su momento, como estamos, pues estoy totalmente agradecido por su asistencia hablando de presiones, pero bueno, vamos a bailar una cumbia brososa al estilo del servidor de la música, la música cordionera, la música con tambores como me gusta este ritmo señores, pero ya lo mandamos a hacer, eso es una de las cosas de las facultades que nosotros tratamos de invitarles a nuestro público y vamos a bailar, se llama La Sampociana Brososa, vámonos, sabores, sabores y vamos a bailar, se llama La Sampociana Brososa, es una de las Sampocianas de mi simple serie, de las mejores que hay en la actualidad, hay muchas, pero ya no sé si esta como me encanta, Sampociana Brososa, hay que ver el ritmo con las oligas de Sampociana Brososa, el latino el juez, el preso ¡Vamos! 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 ¡Es una cosa diferente! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los...? ¡Ándale! ¡Éxale! ¡Ven a tomar corazón, se mira! ¡Ven a los campones! ¡V cuidado con el señor! ¡Ven a tomar corazón! ¡Ven a tomaréoce esta! ¡Ven a los campones! ¡Ven a tomar Series Navidad, comillas hagas. ¡Ven a tomar final! Polinesios Fermi, la organización de Spermi esta noche, estos vinculos en Esquipaya Recibieron con nosotros, también en Esquipaya con ruta caliente ¡Ándate! ¡Sueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!